Deja yo deja yo deja yo deja yo deje yo deje Señor me da el polvo 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 Que se lo pague el Llámame me los ihm Colonel me lo pague Llámame a Pedro que me pague polvo Señora Duyeme Esa merezco no me lo esconda Me llame Pedro Sí Usted me paga el popo porque usted es alcahueta. ¿Alcahueta? Pedro. Pedro, llama a Pedro. Esperate, esperate. No, espera. Esperame en el popo. Esperate. 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 Digo, mira. Esperate. Ay, señora. Me dame el popo. Ya no me va a verlo. Pedro, Pedro me estallan. Ademas, no voy a salir. No voy a salir. Que me pague el popo. Ay. Esperate. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No voy a pagar el popo. cágamelo usted usted se acabe ay abuela ay uran ay u n a es una broma ¡Ay, ay, ay! Gracias Señor me dé polvo, polvo. Todos, polvo, polvo. que se lo pague el tiempo. No, ya me lo hice para que me lo pague. Pague, pague, pague. Llamame a Pedro, que me sale el polvo, señora. No, si está, no me lo esconda. ¿Qué me llama Pedro? Usted me paga el polvo porque usted es alcahueta. ¿Alcahueta? ¿Llama a Pedro? Pedro, llama a Pedro. Espérate, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Señora, señora, espera. Ya lo va a ver. Ya se va a ver. Sé lo que no está.